Internacional, Bélgica. 21 años de eutanasia en Bélgica. Abandono de personas discapacitadas y enfermos mentales. La federación One of Us denuncia en su último boletín los 20 años de eutanasia en Bélgica, país en el que las muertes por eutanasia han aumentado casi un 10% en 2022. One of Us se hace eco de un artículo publicado recientemente por Australian Care Alliance. El experimento de 21 años con la eutanasia en Bélgica tiene fallas fatales. El resultado es el abandono de los discapacitados, los enfermos mentales, los suicidas y las víctimas de abuso infantil a la desesperanza y la muerte por inyección letal aprobada por el Estado. La Australian Care Alliance se formó en marzo de 2018 por profesionales de la salud, abogados y activistas comunitarios que habían trabajado juntos de manera informal para oponerse a la aprobación del proyecto de ley de muerte voluntaria asistida de 2017 en el Parlamento de Australia. Esta organización cree que cualquier ley que permita el suicidio asistido o la eutanasia es inherentemente insegura e injusta. La entidad australiana realiza un análisis exhaustivo de estos 21 años de eutanasia legalizada en Bélgica el 3 de septiembre de 2002. Según el informe de eutanasia en Bélgica para hacer balance de estos 10 años, las muertes por suicidio asistido legal se han multiplicado por más de 12, de 235 en 2003 a 2.966 en 2022. Desde 2002, 27.226 personas han muerto por eutanasia oficialmente en Bélgica. Las cifras de los últimos dos años, 2020 y 2021, alcanzan los 2.445 casos y 2.700 casos respectivamente. Por lo tanto, el año 2021 se caracterizó por un aumento del 10,4% en la eutanasia declarada que representa el 2,5% de todas las muertes en Bélgica en 2022.